Guardaré mis secretos Los quemaré de frente al sol Pidiendo un deseo Escucho mi voz No importa si no es cierto Pues mientras amanezca azul Me voy Cuando los ánimos vuelan alto Oh, 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 oh Los días me fluyen bien Oh, 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 oh Y ya no soy Una película de tu llanto Repíteme otra vez Que eso fue Un error Guardaré mis secretos Los quemaré de frente al sol Pidiendo un deseo Escucho mi voz Cuando los ánimos vuelan alto Oh, 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 oh Los días me fluyen bien Oh, 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 oh Y ya no soy Una película de tu llanto Repíteme otra vez Que eso fue Un error Cuando los ánimos vuelan alto Oh, 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 oh Los días me fluyen bien Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y ya no soy Una película de tu llanto Repíteme otra vez Que eso fue Un error Príncipe de tu llanto Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video